Es muy bueno que podemos procesar 1,450 personas porque cuando lanzamos el app en enero de 2023 eran 700 personas que estábamos procesando el día. Parte de lo que hicimos en los mejoramientos del app es corregir para que podamos hacer las solicitudes y concretar las que se están otorgando por distintos factores que incluyen algo que es al azar, así entonces puede salir de cualquier momento de quizás alguien que ha estado en el sistema mucho tiempo o alguien que ha estado en el sistema menos. La situación de país, como decía, lo más importante realmente es el momento que llegan a la cita porque ahí es cuando el oficial de aduanas y protección fronteriza va a ser la determinación basado en cada individuo caso por caso. Solo son para las personas que están en México desde Ciudad de México hacia el norte. Las citas no se pueden hacer al sur de la Ciudad de México, solo se pueden hacer desde la Ciudad de México hacia el norte y eso es importante porque permite que las personas hagan su cita pero no se acumulen en la frontera donde están quizás más expuestos a los grupos criminales. Los 1450 citas que se hacen a diario para los puertos de entrada con CBP web son completamente separados de los procesos de parol que se hacen a través de nuestro sitio de internet del servicio de inmigración que se llama uscis.gov con B corta. En ese sitio web detallamos ese proceso de parol y ese proceso no tienen que estar en México. Lo importante de eso es que no tienen que exponerse ni a cruzar el Darien ni a cruzar otros países ni a ponerse manos de los carteles que están agilizando el cruce ilegal. Lo que hacen es que hacen un proceso con un patrocinador. El patrocinador es el que llena primero la aplicación para poder patrocinar a alguien, luego someten la información de esa persona o personas que están patrocinando y pueden recibir, si son aceptados, un permiso de viaje por adelantado que les permite llegar a Estados Unidos y en el momento de llegar a un aeropuerto, o sea, tienen que comprar su propio pasaje y volar a Estados Unidos. En ese momento se hace la determinación final por un oficial de aduanas y protección fronteriza. Van a tener que pedir la cita hasta que la consigan, pero lo que sí pedimos es que no creen cuentas distintas. Lo que hemos visto es que, de nuevo, por estos grupos de WhatsApp o por TikTok les dicen, mira, si creas una cuenta distinta con otro nombre y lo llenas, entonces consigues una cita. No, falso, porque lo que sucede es que cuando se crean varias cuentas para la misma gente, entonces el sistema lo va a reconocer y lo vamos a estudiar como algo que no debería existir porque la misma persona no debería tener varias cuentas. Entonces se cancelan todas las cuentas y le crea un problema a la persona que tiene que empezar diciendo. Entonces, realmente es importante que no estén creando cuentas múltiples y que tengan paciencia con la solicitud de lo que tenemos entendido de las personas que estamos viendo en citas a diario. Han esperado entre seis a ocho semanas por esa cita, pidiéndola cada día hasta que la consigan. Es falso de que quizás distintas tácticas resulten mejores resultados. Todo eso es falso. La realidad es que si la persona viene con un grupo, que es su familia, pues deben registrarse e incluir a su familia en ese grupo. Si se separan o si hacen dos grupos distintos, es posible que tengan citas en distintos días. Tienen que estar preparados para eso. Y no pueden llegar a la cita con personas que no fueron incluidas en la cita.